¿Qué tal gente? Aquí vamos ahora a continuar con el juego de Resident Evil 4 Remake. Seguía el capítulo 4. En el anterior justo habíamos matado una especie de cocodrilo gigante mutante. No sé qué era. Y bueno, se había desmayado ahí en el barquito. Vamos a ver qué pasa ahora. Tras toser sangre, león pierde una conciencia y de repente... ...algo ha invadido su cuerpo. ¿Ok? No, gracias. No quiero. No. No está entrando algo. Tengo que seguir avanzando para agarrar el objeto para entrar a la iglesia, así era, ¿no? Uy, la gorra del policía, eh, ¿cómo giro esto? Capítulo 4 Nada de mano, me sirven para eso, bien, cabeza de toro Bueno, sigamos A ver, vamos a ver el mapa Eh, por acá no hay nada en teoría A ver, vamos a ver si encontramos municiones o algo Yo tenía la plantita esta para curarme después, bien Ah, me había olvidado ¿Algo para combinar? No Vale Ya vamos a buscar Alguna tiene que ver Cráneos No Qué demonios Ahí está No No Ay, me agarré toda la bala de esto Y ese gusano en la cabeza Acá está el altar ¿Será este donde sacrificaron a una chica al inicio? A ver, podemos crear munición de rifle Sí Va a servir ¿Qué es este lugar? ¿Parece un santuario? La misma marca que en la iglesia Ok ¿Qué es esto? Me parece que es una trampa Me parece que si agarró eso va a pasar algo Es el lago Ah, puedo volver por acá ¿Es esta la llave? Bien Tengo que agarrar unas cosas Para poner en esa mano Y me suelte la llave Ah, esta es la llave Que necesito para abrir esas cajas Esas cajas raras Recompensa de espinera por 3 ¿Qué es esto? Quien me traiga un huevo dorado A ver Ok Parece que es loco Ok Estoy del otro lado ¿Dónde estás? Ah, le ha salido la cosa Ya sabía Uh, he fallado Ok Entonces tengo que dispararle Hasta que salga el bicho Y después meterle con el rifle No, 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 no te transformas No te transformas No, no, no te transformas Ahí va eso No Está lleno de enemigos Está lleno de enemigos No, me van a matar Corre, corre, corre Tendrían que volver para agarrar los objetos Bueno No sé cómo sigo vivo, pero sigo vivo La escalera ¿Qué más hay? Ahí está Ahí está Ahí está Tres tiros de eso Mierda No sé No sé No sé No sé No sé Seguimos explorando No sé No sé No sé No sé No sé Mierda Son infinito No sé 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 Ah, tiene una combinación Acá hay una combinación Hay como una Un palito Como un Un ocho Me falta uno Y acá hay Y acá hay A ver Bajemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como Una Una X Después hay una No sé Que se supone Que se supone que es eso Y después como un ocho A ver, vamos a ver Tengo Este Esto de acá abajo Este Ah, me falta encontrar otra No sé Me falta encontrar una Acá hay algo Como ese Mundito Que le falta La parte del medio Este Este Y este Bueno Obtuviste la La cabeza B Dice Bueno Ahora O sea, tengo que seguir derecho Y voy a encontrar Todo este lugar No No, 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 no No No, 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 no. Ay, eh, ya, eh, sí Vamos No, 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 no No da gastar municiones en eso. ¿Será por acá? ¡Inclado! ¡No, no! ¡Ah, puedo romper eso! Es algo que me iba a explotar. ¿Dónde está esta llave? Bueno. Vamos a ir para abajo porque acá había una caja. Bueno. A ver. Tengo que seguir con la lancha, me parece. No, primero vamos a probar a Perliva. Perliva y algo. Ah, no hay nada. No, no. A medida de la desconfianza eso va a abrir y explota. Podría tirarle con cosa esta y de qué pasa. Ah, todos tienen oro. oro yo pensaba que iban a explotar bueno, sigamos a ver es para la derecha aquí bueno, vamos ahí sí ah no, para pero estoy mareado ¿por dónde venía yo para curarme, para guardar era ahí arriba entonces vamos a ir todo recto acá por acá ven bueno, vamos a seguir acá a la derecha y algo huevitos vamos a matar a matar gallinas algo más huevo dorado lo tengo voy a comer esto usar y usar me parece que fue acá me parece que fue acá ahora un segundo que huevo entre mare ah, y hay otro hay que descubrir la contraseña hay una especie de B acá hay como unos tres palitos y este es como un arco a ver y acá hay más y este es como un bueno una X así no sé qué forma tiene eso a ver son cuatro tenemos esto 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 el arco ahora que estoy mareadísimo este ahí está bueno ahí puedo subir tengo otra pista hexagonal ¿qué es por aquí? ah, el amigo ahorita es un de recién a ver ¿sabes qué? me convendría recargar las armas bueno tengo las dos cabezas vamos a agarrar el objeto ese que era por 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 acá creo que entro hago un caminito ah, pero puede ser más rápido por aquí por aquí ahora sí ir a cualquiera ahora sí ahora tenemos que volver y entrar esa a la iglesia a ver bueno que fácil mira era por aquí hay una medallita azul allá abajo la acabo de ver ahí vamos a dejar el hexágono eso aquí me faltará uno sí bueno subamos y vámonos acá por fin tengo artículos nuevos bienvenido me han entrado productos nuevos amigos ahí te le puedo poner los rubis te lo compro casi todo voy a ponerle aquí combinar con esto sí no con esto cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí sería una pena vivir el resto bienvenido tengo algo nuevo para ti que hay de nuevo lanza cohet 80.000 te lo garantizo maletín más grande esto me sirve vamos a vender 20.000 en situ tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba gracias vamos a comprar la mejora del maletín esto me sirve pero el tamaño no importa verdad mejor el cuchillo arreglarlo ahí lo mueven de esto esto mejora las armas capacidad potencia me gusta la capacidad pero no tengo bala dos cartuchos al mismo tiempo luego mejorar la potencia la pistolita era como abuso pero no vamos a mejorar la potencia vamos a guardar acá no me fijé que había que es esto máquina de ficha dice galería de tiro vamos acá vamos a seguir avanzando parece que es un empecé de minijuego ¿por dónde es? ¿por aquí? si no me equivoco había una cajita de esas de la llave helada por la zona esta acá lámpara de mariposa bueno sigamos sigamos y cosas con tanta munición a ver esto voy a combinar con esta ok y tengo para hacer municiones que creo rifle o escopeta me gusta más la escopeta ya no puedo apilar esto no bueno que más ¿qué pasó? ah joder mierda gloria a las plagas que mierda que mierda ah me tajo este gigante del cráneo gigante derrota derrota al gigante ¿y cómo? corre esquiva 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 tira granada ok pero necesito que se frene por lo menos por lo menos no se cansa de correr no lo siento bueno tiré lo que pude se enojó buenísimo también ¿también tienes gusanos? de deep uh el lobito el lobito que yo salve ok ya se guardó el gusano lo sigo el lobo no lo vio no lo vio Se vas a morir Bien, fallado Bueno, seguimos ¡No, fallo! Vamos, 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 vamos Murió ¡Ja! ¡Qué pro! ¡Qué pro! Jejejeje ¿Y lobito? Vale ¡Vamos a esa iglesia! Otra punición, ¿por acá es? Sí Vamos a recargar las armas O las dudas Eh, ¿por dónde? Derecha, me manda para allá Izquierda Ok ¿Hay algo para agarrar? No Por aquí Es por aquí Es por aquí Si no mal recuerdo Tendré que entrar por ahí Uh No, no quiero pelear con ese Jejejeje ¡No! ¡Huelo por acá! ¡Entra! Hay algo acá Hay una máquina de escribir Ah Vamos a guardar ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 tiene escopetazo está acá y vamos avanzando dardos metálicos cositas para la verdad llave pequeña ahí hay algo eso es para activar saber que primero me exploro un poco a ver si encuentro munición aquí planta buena necesito la otra cerrado acá está di a la azul y esto munición de su fusil buena bueno llegó la hora de activar acá no sé qué será ahí va el diárez que abre seleccionar rotar dice acá ok forma de qué hay que encontrar aquí combine con la forma de atrás debe ser ahí combina el rojo a ver no me encuentro con mucha forma de amor azul si le entra aquí aquí va el azul ahí ahí y este ahí buena vamos a explorar aquí primero un teléfono un teléfono ok debe ser que en esa puerta está ojo con eso me llamo león me envía el presidente pues muy bien es peligroso salir tienes que escucharme qué es eso esa gente perseguirles los corderitos se escapan perseguirles otorgadle su salvación fin del capítulo guardar partida ah tienes que guardar en el otro bueno no importa bueno espero que les esté gustando el juego está muy interesante si quieren continuar den like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima chau